Hola, muy buenas a todos. En este tutorial de Need for Speed World os voy a enseñar a cómo hackear el dinero, los dólares que tenemos, para las compras de nuestros coches por dinero del juego, ¿vale? No dinero real. Entonces, bueno, un consejo antes de nada es que hagáis buen uso del bug. No me hago responsable de si os banean las cuentas o algo. Me explico, a ver, no vais a ser un nivel 7, vais a hackear la cuenta y os vais a comprar un Lamborghini Murciélago de primeras, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, yo aquí tengo 1.068.765 dólares, ¿vale? Entonces, el programa que vamos a utilizar va a ser el Chatenguin, que lo dejaré en un link de la descarga, ¿vale? Y será por Mediafire, para que todos podáis hacerlo. Bueno, como veis, yo aquí ya lo he estado haciendo, pero vamos a cerrarlo para volver a hacer el proceso. Bueno, abrimos el Chatenguin. Le clicamos aquí, donde hay una especie de ordenador, que viene en rojo, amarillo y verde. Son bastantes colores. Y lo que tenemos que buscar es el proceso, el proceso que sale de Need for Speed, ¿vale? Entonces, le vemos aquí, el for Speed World Exe, le damos a Open y aquí en valor hexadecimal vamos a poner el valor que tenemos nosotros dentro del juego de dinero. Entonces, vemos que tengo un millón, como he dicho antes, lo ponemos aquí, las mismas cifras, ¿vale? 1.068.765, ¿vale? Y antes de nada, lo que tenemos que hacer es en Valuetip, cambiarlo de 4 bytes hasta Float, ¿vale? Una vez que lo tenemos en Float, le clicamos en Fitch Scan. Y lo que va a hacer es averiguar todos los tipos de valores que tenemos con este número. En general, no creo que haya muchos, pero, por ejemplo, cuando tienes poco dinero, pues, hasta mil o por ahí sí que hay bastantes números con esos tipos de valores. Entonces, bueno, una vez que ha terminado, como podéis ver, yo tengo dos. Vamos a abrirlo entero. Que llevan el mismo dinero, uno que es el que he guardado antes, que este no serviría para nada, ¿vale? Porque es el que he guardado antes. Y este es el que vamos a arrastrar hasta abajo. Bueno, para que veáis que el juego sigue igual. Ahora, le damos, bueno, arrastramos, como he dicho, el valor hasta abajo y le damos a Activar. Clicamos encima del, con el clic derecho del ratón, y le damos a Changue Record. Value. Y vamos a cambiar todo el dinero, por ejemplo, por 40 millones. Entonces ponemos 40 millones. Y le damos a Off. Ahora minimizamos. Y lo que vamos a hacer dentro del juego es irnos a Refugio. Pero, una vez que estemos en Refugio, el dinero nos ha cambiado, ¿vale? Dentro de Refugio o fuera. Como podéis ver, puede estar dentro o fuera, que el dinero sigue estando, ¿vale? Entonces, bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Un like y suscribirse no cuesta nada y es una forma de agradecer el trabajo que hemos hecho.